Hoy se presentarán cargos contra la pareja de Roy George Caracosian y Luz Migdalia Pérez Martínez. Amos pasaron la noche en celdas separadas en la comandancia de Caguas. Luz Migdalia enfrentará una vista de determinación de causa por violar una orden de acecho, lo que llevó a que su esposo abriera fuego en la entrada del centro judicial de Caguas, matando a una pareja de hermanos. Caracosian, apodado el Talibán, enfrentará cargos por doble asesinato en primer grado y violación de la ley de armas. Utilizó una pistola ilegalmente y disparó en público. El trágico tiroteo dejó grabado el sonido de los disparos, en medio de una vista por la muerte de un estudiante de enfermería. La ciudadanía está consternada por las crudas imágenes captadas en vivo. La Fiscalía de Caguas espera un informe de causa de muerte del Instituto de Ciencias Forenses para acusar al autor de los disparos.